Hello mis amigos, aquí tenemos el tomillo, muchas bendiciones, el tomillo, si usted tiene pesadilla o malos sueños, utilice el tomillo, bañase con tomillo, póngalo en un saquito blanco, con una cinta blanca y guárdelo debajo de su almohada, o si no, quémelo mucho en su casa con carbón, ustedes saben el carbón este que se vende para quemar los inciensos, no cojan carbón del que hacemos la comida porque eso contamina sus pulmones, compren el carbón que es vegetal, que lo venden en las botánicas o en los lugares esotéricos, que son los que son muy buenos para quemar, porque el carbón normal lo que va a afectar sus pulmones, eso tiene tremenda, tremenda contaminación para la respiración. El tomillo quita pesadilla, hace sueños buenos, le quita los sueños malos, cuando hagan sueños malos digan yo cancelo este tipo de energía porque el subconsciente manda un escudo, a usted le va a pasar algo y usted tiene sueños premonitorios, sueños espirituales, pero a lo mejor sueña muy mal, muy mal, porque también los espíritus oscuros son vampiresos, son vampiros de tus sueños de luz y se interponen para provocar sueños preocupantes o sueños que te pueden dar reacciones tóxicas, porque los sueños es nuestro subconsciente que está alimentando lo que hacemos en el día, ok, lo que hacemos en el día o espíritu oscuro y también pensamiento, hay gente que se le mete un pensamiento negativo o sueñan siempre lo mismo negativamente, o personas que son espirituales y sueñan cosas malas o predicen cosas malas, por ejemplo, hay una persona que es espiritual que tiene dones, pero resulta ser que esa persona que tiene dones sueña mal de otra persona que tuvo un accidente, que le pasó algo muy malo y de verdad le pasa. Si usted tiene este tipo de premonición, utilice el tomillo, porque las personas espirituales no pueden tener sueños así malos que le pase algo malo, los sueños siempre tienen que ser buenos cuando son espíritus de luz, ahora un sueño le puede prevenir, predecir algo malo que va a pasar, pero no le pasa nada a esa persona, por eso el tomillo es fantástico para eso, utilicenlo, bañense con tomillo de pie a cabeza, ok, si tienen, esto para las personas espirituales, si tienen santo hecho, ya saben que tienen que ver si ustedes se pueden bañar con hierba o no, y si pueden lavar su cabeza, dependiendo del santo, pregúntele a su padrino, pero si usted no tiene ningún tipo de religión, bañense de pie a cabeza, si tiene religión, pues si le viene bien, bañense del cuello para abajo, y mantenga siempre tomillo debajo de su almohada, en una bolsita blanca, y póngalo y quémelo mucho en casa, porque esto aleja la mala influencia, ahora si usted quiere tener buenos sueños, y quiere tener clarividencia, y tener clarividad de que su guía le hablen, utilice mucho la altemisa, la altemisa es muy, muy buena para aclarar los medios espirituales que están comenzando, pero no abusen, eso no quiere decir que la altemisa le va a dar lo que ustedes quieren, ustedes lo van a forzar, eso es para la gente que tiene medios espirituales que ya ven, que ya tienen los cinco sentidos desarrollados, y pueden ver cosas, ok, eso es para aventajar un poco la espiritualidad, pero si tú no tienes medios espirituales, no utiliza la altemisa, porque estás forzando, y las cosas forzadas traen malas consecuencias, recuérdense que mi número es más 34, 677-122786, y mi correo es lml7.com, muchísimas gracias.